Los negocios del lencerí en Toluca se pintaron de rojo y amarillo. La gente comienza a escoger la ropa interior que usará la noche de fin de año. Se pueden encontrar de diferentes tamaños dependiendo del gusto de la gente. Hay desde el más recatado hasta el más atrevido. La tradición nos dice que estas prendas en color rojo ayudarán a encontrar el amor el próximo año y las de color amarillo permitirán que el portador tenga suerte y dinero. La ropa interior roja que significa el amor y el amarillo el dinero. Tenemos nueva ropa interior de color rojo y amarilla, puede ser con encaje o con aspectos curiosos como son de animales o a lo mejor de personajes de televisión. Los costos van desde los 20 pesos hasta los 300 dependiendo del tamaño, la tela y la calidad. El preferido de los habitantes de Toluca, afirman, es el que ayudará a mejorar la economía. Ahorita la gente está pidiendo más amarillo por la economía del país. La gente va más por el amarillo, por dinero. Las mujeres son quienes más compran, pero también hay modelos para los hombres. Pues sí, creo que la ropa interior de esos colores sí funciona. Yo creo que es más la tradición y como la esperanza de que llegue a funcionar. Para que todos estos deseos se cumplan, la ropa interior debe ser regalada. Así que ponte de acuerdo con alguien para que no te falte el detalle. Lo importante es no quedarse fuera de esta divertida tradición. Con imagen de Rafael Fuente, Emanuel Gallardo, Antena 125.